Es fácil tener un cabello hermoso en un comercial. ¡Corte! Pero en la vida real necesitas los nuevos shampoos y acondicionadores Daily Defense que protegen tu cabello del sol, secadoras y contaminación con un complejo nutriente y filtros UV dejando tu cabello saludable y muy hermoso. Daily Defense de Clayrol, protección real para la vida real. ¡Defiende tu cabello!